Bueno, Kirill, ¿qué te dejó el partido de actuación de Uruguay? Bien, buenas sensaciones, sabiendo que podemos competir con ellos. Ahí al final, mérito a ellos, pero también sabemos que cometimos unos errores y nos sacaron el partido, pero bien, sabiendo que un toque más, un poco más trabajo y estamos ahí con Juega Valle. Algo importante, se dominó el rebote ofensivo. Ahí tuviste un rol protagónico contra jugadores muy duros, más altos. Sí, sabemos que vamos a encontrar gente más alta, que salta más, esto. Pero es tema de ganas y querer y de cabeza al rebote y luchar. Bueno, lo importante es que el equipo se muestra competitivo, ¿no? O sea, que le estás jugando igual a Brasil, a Argentina. Exacto, no, el resultado de los últimos dos partidos no ha salido, pero hemos estado ahí hasta el final y sabiendo que podemos competir y eso es lo bueno y, como le dije, unos toques más, un poco más trabajo y darle ese paso más adelante y seguir así. ¿Te sentís cómodo dentro de la formación, de lo que te pide Adrián, de tu rol ahora en la selección? Sí, me siento muy cómodo, me siento cómodo con los entrenadores, lo que quieren de mí, con los compañeros, lo que me piden, todo. Y me siento muy bien sabiendo que puedo dar y a veces me sale bien, a veces mejor, peor, pero bueno, siempre voy a intentar dar lo que me piden. A 10 días del torneo, ¿a qué va Uruguay de México? ¿Ganar la Panamá a clasificar, a jugar todos los partidos y ver qué se rescata? Lo primero es pasar la primera fase, la primera ronda, salir de ahí y saber que podemos competir con cualquiera y si podemos terminar bien, obvio que queremos eso y vamos a dar todo y intentar luchar por estar lo más alto posible. ¿Ya es casi un uruguayo más? Sí, por mí sí. ¿Eh? ¿Contento con la selección? Y estar aquí, sí, sí.